Nuevas medidas restrictivas en París y su región ante el avance del coronavirus en la capital que ha situado la zona en alerta máxima. Todos los bares cerrarán a partir de este martes cuando también se recortará a la mitad la asistencia a las universidades y los restaurantes deberán cumplir un nuevo protocolo sanitario más estricto. París y tres departamentos de sus alrededores han sido declarados en estado de alerta máxima por la expansión del coronavirus debido al elevado nivel de incidencia de la pandemia y la presión hospitalaria. La tasa de incidencia del coronavirus en la región de París es de 260 nuevos contagios por 100.000 habitantes desde el 28 de septiembre y además un 36% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales de la zona están ocupadas por pacientes de COVID-19. Es por eso que se van a incrementar las medidas restrictivas en las residencias de ancianos, ya que 115 de ellas en la capital tienen casos de coronavirus. También cerrarán gimnasios y piscinas salvo para actividades escolares, se prohíben todas las actividades en carpas y las bodas se limitarán estrictamente al enlace sin convite posterior. Francia ha registrado hasta ahora 619.190 casos de coronavirus con 32.230 fallecidos desde el 1 de marzo según los últimos datos disponibles y la incidencia de la enfermedad se ha acelerado en las últimas semanas.